¿Qué tal? Recuerden que una sociedad informada no puede ser manipulada. Sobre todo hoy en día, que el internet y la tecnología hacen todo mucho más accesible. Desde leer el periódico, meterte a Google, en el carro escuchar las noticias, o de plano el periódico impreso. Lo importante es estar enterado. ¿Por qué? Porque como buen ciudadano debemos de exigir, criticar e informar todo lo que sucede en el mundo, en el país, en el estado, en tu ciudad y hasta en tu colonia. Por eso aquí te van tres tips para que seas un ciudadano verdaderamente informado. Uno, cuidado con los fake news. Han tumbado hasta presidentes. Pregúntenle a Hillary por fake news o fake tweets. Es demasiada la información que llega en las redes y en el WhatsApp. Tenemos que discernir si es una cuenta oficial, si es un simple rumor o chisme, o hay hasta páginas de risa y de broma que han generado notas que luego gente cree que son confiables. Para estar realmente informado, tenemos que ir a la fuente o detectar que sean páginas oficiales o que mínimo dos o tres medios tradicionales compartan los mismos datos. Checa las noticias todos los días. Es bien importante estar al día con lo que acontece en la ciudad y en el país. Puedes leer el periódico, escuchar las noticias mientras te cambias, hay quienes usan los podcasts, ya hay páginas de internet que te dan los puros títulos para que así en una charla común o uno como político pueda tener fundamento en lo que dice, en lo que hace. Sácale provecho al internet y a las redes sociales. Ojo, si viene cierto de fake news, ya te dije cómo detectarlo. También hay mucha información valiosa en el internet que es muy rápida de obtener, solamente de encontrar las fuentes o versiones oficiales. Nosotros los políticos seguiremos buscando la mayor libertad de expresión, la mayor libertad de prensa y regulando aquello que pueda afectar la desinformación. Pero ustedes como ciudadanos, está en ustedes revisar las noticias, las fuentes oficiales para que tengan una mejor decisión y un mejor criterio. Sigamos trabajando juntos porque juntos podemos sacar adelante a nuestro México. ¡Gracias!